Hola amigos, hoy día estamos acá en el Mega Plaza, hoy día es su cumpleaños de mi gran amigo José Pica Funciones, vamos a buscarle una rica torta, pero como a él no le gusta mucho la torta y él solito creo que vamos a llevarlo así nomás, para eso, que opinan Chino, también le llevamos así uno más grande, está bien, para el matador, vamos a buscarle uno grandecito, claro, vamos a buscarle uno muy bonito para que quiera un cumpleaños José, porque acá está en su casa con su papá, vamos a sorprenderlo, ¿Cuáles son los gustos del Pica? Panoseo, la verdad que no sé Ahí está Chino A él le gusta de todo Claro Está bonito Presentable Está blanquita también Así también Yo creo que sería el de acá Claro ¿Verdad? Más presentable Un poquito presentable Vamos a vivir a estar en la casa de su papá, él no sabe que vamos a pintarme, vamos a maquillarme Si no, te prometen ponerte de muñeco Ya, normal, lo hacemos Ya lo sabe señores, ya estamos en el cumpleaños de José Pica Producciones, ya lo sabe Y nos vamos a dar una linda sorprendida No se vaya a asustar, porque ahora eso es de las redes que están los ternas Son ternas Son ternas Bueno amigos, ya estamos listos, ya me pité, ya me arreglé, me eché mi perfume Esto es riquichichísimo Ya estamos listos también con la tortita, acá el spray, la bomba Vamos a buscarle al señor José Pica Producciones Y darle esta linda sorpresa de parte de su amigo Chupita Y toda la familia Entonces, vamos a buscarlo al señor José Pica Producciones Que se encuentra en la casa de sus papitos Y vamos a darle un feliz cumpleaños, porque el cumpleaños se celebra una vez al año Chino, ¿ya almorzaste? Ya almorzamos, chupita Pero ahí hay comida Uy, chupita, comeremos dos Y entonces, vamos a encontrarle al cumpleañero Sígame en esta aventura En busca de José Pica En busca de José Pica Jeje, caballero ¡Qué rico! Vamos Ya estamos listos, cerca de la casa de José Pica Pero queremos hacerle una bromita, como un cumpleaños Y que salga ahí, vamos a ver qué tal sale Qué tal si sale bien, chévere Yo voy avanzando, chupita Bate pa' acá Bate pa' acá No, chupita, bate pa' acá Bate pa' allá, chupita Bate pa' allá, chupita Bate pa' allá, chupita Bate pa' allá, chupita ¿Qué opina del chisme, señor? A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche ¡Felicumpleaños! 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 ¡Ahí está como el barrancazo! ¡Ahí está como el barrancazo! ¡Para prender el carro! ¡Acá hay todo amigo! ¡Acá hay todo! ¡Amiga la vela! ¡Chichis! ¡Acá está la vela! ¡Ahí está la vela caucita! ¡Está lo que iban a robar acá en la cuadra! ¡El foco, por la vecina! ¡Por la farmacia! ¡Por la farmacia! ¡Están robando la vecina! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está muy bien! ¡Muy bien! ¡Las chismoserías! ¡La chismoserías! ¡Mira! ¡Hacía como si estuvieran robando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y vamos a las personas que salen sin zapatos! ¡Los que salen sin zapatos! ¡Chicle! ¡Chicle primero! ¡Chipita! ¡Buenas chispitas! ¡Ay! 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 ¡Música! 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 ¡Ay! 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 ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Señoros! ¡Las palmitas! ¡Acá andando! ¡Cumple año feliz! ¡Vamos! ¡Que deseamos! ¡Así! ¡Cumple año feliz! ¡Ahí andas por ahí! ¡Que suple la vera! ¡Que suple! ¡Que suple! ¡Que se apague! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Si sopla! ¡No mientas! ¡Si sopla! ¡Jajaja! ¡Ahora para que suple la vera! ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Queremos que muerda su tortita! ¡Queremos que muerda la tortita! ¡Vamos a quemar! ¡No quemes! ¡No quemes! ¡Confía! ¡Confía! ¡Tú debes confiar en los payasos! ¡La rabia! ¡La tortita no te voy así! ¡Claro pues! ¡Es rico o no es rico! ¡Claro es tortita! ¡Pruébete! ¡Pruébete! ¡No me vas a hacer! ¡No me vas a decir! ¡Payaso malo! ¡Payaso malo! ¡Payaso malo! ¡Pase 3! Según dicen que cuando pasamos a la fase 3 volvemos a hacer como cuando tenemos 20 ¡Ah! ¡Retrocede! ¡Más! Te prendí la cámara ¡Vamos a ver que muerda su tortita! ¡Queremos que muerda la torta! ¡Queremos que muerda su tortita! ¡Si no no nos vamos de aquí! ¡Vamos choro! ¡Sin maldad! ¡Ya no hay payaso malo! ¡Te conozco payaso malo! ¡Jajaja! ¡Vamos choro! ¡Los hermanos también tienen que morderlos! ¡Claro! ¡Señor no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Señor no! ¡Señor no! ¡Uno, dos, dos! ¡También, también! ¿Para qué sale? ¡Claro ahí nomás muerda! ¡No lo voy a hacer! ¡Perdacito! ¡Mua! ¡No! 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 ¡Nos la quema vos! Nadie se salva, nadie se salva. ¡Sáquate a las de llora! ¡Feliz y contenta, mami! ¿La madre de todos pagan pato, bueno? Está bien que seas pagaso, pero no... Ahí está. Bueno, Cholito. Para la moqueza de 5 soles. Ahí te estoy dejando, Papalito. Ya me tengo que ir a chapear. Que la pases súper bonito con toda la familia. Huesito muchos años más. Mi nuevo productor de mi canal. ¡Mentira! ¡Mentira, Cholito! ¡Mentira! ¡Corten esa parte, amigo! ¡Corta, corta, corta! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos! Ahora, señores, vamos a cantar. Dice que queremos que falta la torta. ¡Queremos que falta la torta! ¡Queremos que falta la torta! Ya no hay torta, ya me voy a ver. Sí. Pedacito, amigo, que sea. Ya no hay ni la crema. Ya no hay ni la crema. Ahí está. Grandazo, amigo, para mí. Ahí está, qué bonito. Como tú lo has traído, van a comer primero, ¿verdad? Claro, de repente me muero. Con el fondo le agarramos. Ahí está. Ahí está. Vamos a abrir el chocolate. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Señores! ¡Ya estamos listos, Josecito! ¿Te lo esperabas, esta sorpresa? No, pensabas que era el choro. ¡Sí! ¡Choro, choro! ¡Sí! ¡Choro, choro! ¡Ay! ¡Oye! ¡Un cuellazo! ¡Una jirafa! ¡Una torta! ¡Una torta! ¡Una torta! ¡Una torta! ¡Una torta! ¡Una torta, hermano! ¡Una torta! Mi mamá quedó la torta, pero el pay no la ha caído. Te vamos a comer entonces ¿von? ¡Ya! ¡Estaba! Señor Teacotato, es Toia José Pica. ¡Otra vez! ¡Una torta! ¡Una torta! y después ha ido creciendo cuando ha estado más grandecito más o menos lo ha tenido cuando te ibas con la corrupción 12 años 12 años ¿qué le pasa con los nombres? ¿qué le pasa con los nombres? ¿qué tiene que ser? ¿o sea que ha sido bravo de muchacho? a los 12 años una vez las mi esposo sale ahí la encuentra aparradito como una chiquita ¿se acuerdan que por los muertos se iba y los encerraba el bandido? ah, igual, la escondía niñito pero si hablo cuando tenía 5 añitos ¿cómo será? sí, igual, sí, igual no ha cambiado no ha cambiado de chiquita me gustaba mi juguete o sea que ha sido bravo muchacho de ti no, es por descendencia lo bueno que te defiendes es decir por descendencia o sea sacarlo de tu padre no tienes la culpa ya está salvada ya está salvado en ese lado bueno que sea perdonarme por ahí porque su hogar no me lo desparece a su esposa se tiene que ahí como decir que ella es la madre de sus hijos y tiene que tener respeto por la madre de nuestra mujer así es bravo bravo, bravo, bravo y yo como madre digo acá aquí en esta casa humilde como está hoy yo también humilde una sola mujer entra a mi casa no entra nadie más claro eso sí bravo bravo, bravo, bravo y eso es lo que yo he dicho yo a mi familia a mi mamá hasta a mi esposa el día que muere escuche el día que yo muera se muere la mujer conmigo para que no haya problemas el día que ella muera y yo ni fregando me muero claro pues yo no voy a estar muriendo no veo condiciones distintas ¿qué opinas Pica? lo que están diciendo defiéndete yo soy estricta por ese lado soy bien estricta mandame gente soy malo no importa es cierto familia es familia bien que me decían no hijito ¿qué haces en las calles? los mejores perfiles que te hagan en tu cuarto toma una llave pasas por el otro lo que pueda esa es la madre y cuando venían señor mi hijita estará ahí no se acuerdan no se acuerdan no se acuerdan ya ¿qué cosa le decía? tu y su hijita ¿quién es su hijita? yo no lo conozco a su hijita vaya a buscarlo por la madre de la campesina por ahí toda su hijita esa señora con su puñilazo si tú lo hacías entrar no era culpa mía porque lo hacías entrar seguro de escondidita no tenía niñez jugaba con el niño jugaban a la mamá y el papá es un juego es un juego nada más de la niñita ahora sí ya ahora ya no lo gusta yo me acuerdo dije es peligroso me decía mejor yo bajaría tu cuarto no, no, no no, no el problema no me sacó ¿qué más puede pasar? ¿se acuerdan? ¿así me dicen? ¿se acuerdan? hace frío afuera ya bueno no se acuerdan no se acuerdan porque era soltero no tenía ningún compromiso entonces yo aceptaba que tenga sus enamoradas a mis hijos sí, está bien porque decía la chica saldrá preñada lo casaremos no hay ningún problema porque él soltero la chica soltera pero si ya tú tienes tu compromiso y yo que te digan no, no, hijito ándate arriba eso sí que ya no no, ya no ya no pues unos ya se escuchan solteros y uno puede ir a la libertad de la cosa con compromiso esos tiempos ya no volverán ya va a salir ya de qué va a salir de que tú tú hayas tenido una enamorada sí también yo lo prefería mil veces que tenga una enamorada que esté con con los tomando licor o sea vayan por ahí a cuadrar o que esté por ahí con el chico buscando la bronca y no debía ser cojecita prefería mil veces y que tenías una enamorada mejor mil veces mejor que tengan hijos en vez que tengan chusos cortes pueden no, en esa parte también porque acá está tu llave y por atrás que ingrese y tal ahora es que la casa como da de cuadra a cuadra por la vuelta entramos ellos cerraron estos puertos y cerraron la calle y la puerta mal de allá para la otra mitad de casa sea lo que quiera y los cuartos de todos nosotros siempre hacia arriba por segundo piso nosotros hemos movido arriba el tránsulo de puerto segundo piso pues nunca pensábamos que del segundo piso se escucha más hasta el primer plato nunca habíamos tomado en cuenta y yo después ya dije ya no, qué falta después que te habías roto dos cámaras no, si, si yo para coincidencia la vida en su cuarto yo andaba con mi cuarto arriba como decía tú pensabas que decías no y a mi mamá ya le engañé pero no hijito tú no me puedes engañar porque tú estás de ira y que ya se devuelve entonces mira yo por gusto no tengo 74 años para que tú me vengas a engañar que apenas estás acabando de mamar ya no uno que ya que se haga ya no uno que se hace de la lista gorda muy distinto pero no no pero este tiempo la vivo uno joven también a mis 15 años 15, 16 años pero ahorita no va a ser porque yo yo fui a Chile a los 18 para los 19 ahí yo ya vine con hijos no, no, no bueno, con ella vine ahí es madre en Chile él cuando estaba en Chile madre en Chile yo vine con ella madre en Chile madre en Chile producto chileno pero un radígeno como decía vino a la milita venido a nacer y acá ahora ya no te permiten pica como cambian los tiempos como cambian los tiempos porque eres así aquí hay una bebé en esta casa el que vive acá la entrada es hasta las 6 muy mínimo 7 nadie me sale ni antes de mí me entra si no sé ellos no vienen antes antes era eso no 7 de la noche a las 8 máximo no está no entra mi papá no sabe y pobre que tocara la puerta cuando tocaba mira mi papá 8 de la noche acá están con la cuchilla que es para el segundo piso las dos cuchillas mi papá 8 de la noche bajaba la cuchilla sin luz arriba todito ven acá viendo la tele todos arriba sin luz a dormir carajo entonces uno aburrido para ese tiempo tampoco había celulares ni nada entonces sin luz a dormir nomás ahora cuando uno salía en la noche teníamos la obligación de tocar la puerta y mi papá ponía sillas así por todos lados por todos lados y mi papá con sus sandales y abrió la puerta un poquito para que tú pases justito nomás papá ¿qué? son las horas y uno quería correrse tú sabes la puerta está allá pasó ahí y papá atrás mientras que estaba buscando donde está el espacio libre en oscura en oscura mi papá nunca venía la luz tú pasaste en oscura y mi papá y hasta que llegábamos allá a la puerta la puerta seguro y se rompo había dos y mi papá aprovechaba llorando su vida ahí se le quitaba 11 de la noche y temprano como se veía y yo mía me dio mareadizo también ahí no si uno mareado nací antes no antes de la vida los padres eran muy muy fregados eran rectos antes los padres bien rectos tal hora hasta esto nosotros nos mandaban a lavar a mí me mandaban a lavar ropa ya 10 años y lavaba pobre que estaba manchadito agarrado con su tabla y pling en las manos estaba sucia y vuelta lavar pero hoy en día los pañales tenías que lavar hoy en día hay pañales descartables ahorita puede tener una de las marí y uno se lava pañales yo sí yo sí tenía un papá que nos ha yo creo que nos ha nos ha sabido criar de repente nosotros en ese tiempo pensábamos que era malo porque ya estamos grandes ya todos de frente para arriba ya sabes nos damos cuenta hoy en día no mi papá en la mesa todos a comer a la hora 12 de la mañana pues mesa a comer knife en la sala verte enana está en la mesa tranquilo tú hacías bulla mi papá tenía unos señores anillos pero gruesazos oye tú hacías bulla mi papá se paraba y plum la cabeza caía ahí tú te muevas para jugar o hacer algo se paraba y plum la cabeza caía ahí a la hora de comer todos conversábamos así coriábamos tranquilos porque si te caía uno o pide si pichar pichar poquito poquito o también la pichara daba duro a veces también pasaba que a veces daban sopa o el té café cuaque lo que sea estaban muy calientes uno de chiquillo mamá está muy caliente mi papá se paraba agarraba tu taza iba el caño echa agua y ahora sí ya está frío tu sopa lo que sea le echaba agua o daba un poquito y echaba agua y uno calladito tenía que comer ¿para qué te quejas? está caliente ahora está frío y uno pensaba que era malo yo todo pensaba que mi papá era malo y no era malo nos estaba educando bien era estricto era estricto era estricto con mujer y todo pobre pobre que es en la esquina chimoseando para vecinos ya pasame no salía chimoseando mi vecina nunca ha llegado a su casa hasta que entre adentro a su sala ni ella acá ni yo ni la del frente no salía chimoseando no salía chimoseando no salía chimoseando la vida de antes así diferente ahora es diferente porque te vas a un bar a un sitio y la vecina se va para su casa se sacan las mis amigas nunca han llegado acá son mis amigas que de mi juventud ninguna sastorita no han llegado de mi esposo venían se agarraron ahí a tomar cerveza y ahí entonces yo también así como él era estricto mira papito desde acá no quiero que tú me vengas a tomar cerveza aquí con tus amigos porque le decía a tus amigos ven borrachate vas a tomar ven a tomar y comienzan a encerrármelo y yo no quiero eso no me gusta nunca más sigue a la calle a la calle quieres tomar y no sabe que decía de la puerta para afuera eres soltero de adentro eres casado de la puerta para afuera eres soltero a lo que quieras es que chas es bueno repetir lo voy a ver escuchado y otra vez de la puerta para afuera eres soltero acá adentro ya tienes que ser responsable de tu familia por eso que chupita va en la calle todo el día por la cura oye me acuerdo un día estábamos en la esquina estamos tomando así con mi padre ya 7 de la mañana del día anterior ya no se ha pañado mi mamá venía por la esquina por la esquina y todo me decía uy píqueme tu mamá mi mamá siempre venía si venía uy tu mamá y yo que estaba sentadita en la esquina todos como que se comenzaron a abrir solita mi mamá llega ya cerca ya pero sus 5 metros y me llega chapa una piedra y todo uy tu mamá ya me saca a abrir me dejaba a ver como un yo me dejaba a mi mamá pues yo yo se amase como es mi mamá dice no normal yo seguía tomando tomábamos tragos cortos y mi mamá a la casa ya ahorita voy a la casa o sea yo ese tiempo 16 años 16, 17 a la casa ya todo ya por evitar el chongo el pleito la vergüenza mi mamá venía atrás calladita yo venía al fin de la casa llego a la casa y me dice ahí está tu desayuno toma tu desayuno tú ahí está tu pan tú también come y de ahí si quieres te vas a tomar nuevamente pero por la comida no se juega si es la mayor tomé desayuno pues ya no fui ya pero no obviamente la calle de ahí yo ya aprendí cuando te acuerdas yo me eché a dormir obviamente cuando me desperté está que me esperaba con mi caldo con más toma noche toma con tu caldito para que te pase así debe ser tu papá no, su esposo era que sea así con usted el papá no va a ser igual yo para nosotros nunca lo he hecho nada venga a ser pues no 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 mi papá también era la plaza mi papá también era el preferible que tomes aquí con nosotros y yo me agarré no lo podías tomar con mi papá aquí que en vez que estás en la calle y acá como se ha ido entre todos armábamos algo pura familia estamos cuidando aquí estamos viendo aquí en la casa pero obviamente uno como joven quiere salir a otro tipo de diversión yo no puedo hablar con mi papá porque yo nunca he vivido con mi papá o sea es como me dejó de meses nueve meses nueve meses nueve meses nueve meses y ahí así me vio dijo se quitó ah nueve meses en el vientre a mí me sabía que ya tenías nueve meses no te fue en el vientre no más nunca más amigo regresó a ver hasta ahora pero si te llevas pero si lo ves bueno me llamaron me dijeron que hace poco me dijeron que había muerto me llama tuve mi hermano que está en lima mi hermano me dice ¿dónde estás? ¿a cali o trabaja? siéntate me dice ¿qué pasó? siéntate mira tú sabes que la vida es así que este y todo te voy a dar una mala noticia ¿qué pasó? mi papá acaba de fallecer anda te juro que no hice en ti nada se rió el que no lo conozco pues nunca me ha criado nunca nada y yo ¿qué voy a hacer? le digo pues ya murió murió y yo seré doctor que voy a cargar el muerto no sé ¿está viendo cajón? bueno él sí llora y llora y dice pego el amor es como decir cuando están juntos igualito es el amor con la esposa estando juntos hay amor y si el esposo o el esposo se retiran ese amor va muriendo mamá cada día más va muriendo cuando ella quiere reconquistar a tu esposa mira yo tengo mi padrastro mi padrastro papá la pata sí él me ha visto desde chibolito de los cuatro años cuatro o cinco años chibolito yo siempre he escuchado casos que el padrastro lo pega el padrastro esto el padrastro otra cosa pero le doy gracias a Dios que el padrastro que yo tengo nunca me ha tocado nunca me ha pegado nada nada siempre para que una bella una bella super persona conmigo entonces ahí si yo puedo llorar o esto los sentimientos porque me ha criado me ha aconsejado nunca me ha puesto un dedo nunca me ha pegado nunca me ha... y al menos él sacaba a él por darnos nosotros ¿tú lo consideras hacer como tu padre? más que mi padre ¿más? más ¿cómo se suena que mi padre? pero es mi papá es mi amigo es todo porque yo lo consultaba a esto el otro ya me daba consejo o me iba ya 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 vamos así ¿me entiendes? y yo papá no tengo ya me daba un sol a ver con la mamá no lo tengo ya voy a decir así la mamá papá ya pego un solcito pego un sacaba ya todo pero con la patria te lo saco ¿no? hasta ahora ¿no? te sabía cuando llegué estaba allá hasta me miró ¿otro más? ¿otro más? ¿otro más? me miró señor de todo yo no conozco yo yo no sé quién es señor bueno a los ojos así así se contó y yo saludo y yo jajajaj y me voy y no le estaba creo que con tu mamá mi papá sabe que estoy con él pero más no ha hablado con el chino y seguro habrá pensado que tú eres el chino ¡ah! no lo conoce ¡ah! ya ahí estaba la página lo de corazón que yo hice esa mirada pa' él te la ganaste tú entonces jajajaj entonces así le cae bien chino de él por ti no le da le cae bien mi papá se lo sototototote pero yo lo comencé a joder y qué tal metro cómo estaba todo bien así como que no hay nada me quedo mirando después a tu mamá tu mamá le hizo como que jajajaj no le saqué grave con chistines esa amiga ahí cambió recién después se fue como cuando sacamos las cámaras todo se fue de parte a ver jajajaj 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 pero yo entiendo ya porque o sea la ha escuchado el chino ponerlo con nuestro chino jajajaj jajajaj ¿cuántos años tiene ella? 30 igual es celoso una persona que tiene 30 6 únicas hijas menor ah única hija igual aparte ¿tienes más hijas o no? sí ¿más hijos? tres a más ah que si que tu familia ha crecido bueno es pechino cáncer jajajaj está rico el chicle el chicle de repente dice y suelto una la de la pata y eso está jajajajaj jajajaj jajajaj pero una palabra de su esposa fue yo te he curado una palabra de su esposa jajajaj ahí está ahí está espérate que entra la onda dios bueno señores digamos culminada esta linda grabación junto acá José Pica con su familia lo hemos pasado súper bonito y y ya está la señora contando la historia de José Pica cuando era chorrocutito panzoncito ahí está y acá ya la esposa escuchaba nombres tantos nombres de que cuando dio ellos se van a arreglar lo van a preguntar Quique de María Quine Juana Quine Roxana por qué lo subías por qué lo bajabas Josécito una despedida con toda mi gente que adquiere no yo más bien muchas gracias a los tres porque los tres nos han venido y por la sorpresa no me lo esperaba y ya lo van a ver de quién hace ese cuello primero que salió y al público que incentivaron que sigan suscribiendo que te sigan siguiendo en la página en el TikTok y todas las redes sociales que más videos van a ver por ahí y focor y focor también y focor saludo más bien y gracias a ellos que se hacen el contenido si la gente le gusta se hace más el choro yo soy José Pica y hasta la próxima así es gracias Gracias